Ese me pone a mil, le estoy que te pego, como un misil en RD, siempre ando ready, con la Azule de 2000, mucho money, ahora ando en busca de una honey, pa' ponerla a ver la estrella, Nicky el loco con la abdomen, si chiquis, mo' allí, si cuento en los laos, si tú quieres yo te cuento en la romana, hasta el cibao, en Santiago, donde le compro una casa, mami, a mi última fue un lambo y a la próxima un Ferrari, y si ese loco te dejó mi loco, entonces mala de él, cuando tú te hagas tulipo que no venga ajo, porque el que come repite, cuando come lo callao, o pulique ese c***o pa' dejarlo toquillao. Baby, oye el ojo, él no sabe lo que perdió, yo feliz porque se me dio, te voy a hacer mí, esto se va, dice esta canción, May, tú eres una bendición, tú me subes hasta la presión por ese, oye a mí, oye a mil, 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 y quiero dártelo a ti, oye a mil, 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 quiero sacarte de aquí, mil, 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 y quiero Quiero dártelo a ti, estoy a mil, 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 quiero sacarte de aquí, si ese loco a ti te dejo Quiero!